El técnico argentino Eduardo Berizzo elogió a la selección mexicana de fútbol y señaló que confía que en un futuro cercano, el representativo de Paraguay alcance el nivel que tiene su rival de este 26 de marzo, además que afirmó que el seleccionador Gerardo Martino llevará al trí a disputar el quinto partido. Me acuerdo en aquel momento que el debate era ese. Luego los equipos participaron de la Copa Libertadora e inclusive estuvieron muy cerca de ganarla y de ser protagonistas. Tal vez la CONMEBOL y la CONCACAF deberían imaginar una competencia conjunta. México se mediría a selecciones sudamericanas muy fuertes y también las selecciones sudamericanas se medirían a México. En ese intercambio no sé cuánto de gracia le resulta a unos y a otros, pero sí que como continente deberíamos unificar nuestras confederaciones, ¿por qué no? Y hablo como un deseo más que una cosa bien pensada. Para México a nivel club significó en aquel momento jugar Copa Libertadora, es un salto. Me pareció una buena idea en aquel momento. Si usted se refiere a fusionar federaciones como hombre de fútbol, me encantaría. Desconozco qué conveniencia y perjuicio tiene, pero sí que me encantaría ver una América jugando toda entre sí. México y Paraguay se verán las caras este martes en partido amistoso que se disputará en el estadio de los 49 de San Francisco a las 20 horas del centro de México. Notimex.